Buenas noches, perdón. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muchas gracias por llamar. Muy bien. Hoy hubo un avance diplomático que no se había dado, incluso quedaron en reuniones posteriores. ¿Significa algo importante o es solamente que los rusos quieren ganar tiempo? Bueno, yo creo que la posición argentina que expresó hoy el ministro de la Ciudad de Ciencia Estrella, Santiago Cofiero, es un cambio muy positivo, muy necesario y bienvenido por haberlo hecho. Ricardo, usted que ha tenido funciones en Rusia y está viendo cómo se mueve el resto de los países europeos en torno a este conflicto, en su mayoría, obviamente, su inmensa mayoría apoyando a Ucrania. ¿Qué peso tienen esos apoyos respecto de la continuidad del conflicto o qué importancia tiene? Mire, hoy ya no hay más un conflicto regional entre Ucrania y Europa o Ucrania y la OTAN o Estados Unidos. Hoy es un conflicto global. La Federación de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, con poder de veto, país nuclear. El veto le da una responsabilidad adicional en el mantenimiento de las bases de seguridad internacionales. violó, violó la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y las normas básicas de convivencia. Así que todos los países de las Naciones Unidas debemos reaccionar frente a esta violación del derecho internacional. No podemos volver a la jungla. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX. Así que es muy importante que el tema se haya debatido en la Asamblea General, porque el mensaje al gobierno del presidente Putin tiene que ser muy claro. Hay líneas rojas que son inaceptables que la cruce y la viole un país como la Federación de Rusia. ¿Y usted cree que la reacción en general de la comunidad internacional genera una sanción tan fuerte como para que Rusia tome nota de eso? Mire, yo creo que sí. No va a ser inmediato. Hay sanciones que pesan más en el corto plazo, como las financieras, cerrar el espacio terrestre. Y hay otras que son importantes, los intangibles, diría yo. La Federación de Rusia y el presidente Putin, quizás con razón, tenían agravios. No perdieron la Guerra Fría, la OTAN se expandió en demasía hacia el este. Son todos temas que quizás tenían su lógica hasta el lunes pasado. Lunes pasado todo eso cambia y Rusia y el gobierno, mejor dicho, de Rusia y el presidente Putin, han perdido toda legitimidad de sus reclamos y el presidente Putin ha perdido la confianza. Y la confianza es un intangible muy importante a media y largo plazo. Así que yo creo que el mundo está reaccionando con cautela, con inteligencia. No hay que enfrentarlo militarmente porque además el gobierno del presidente Putin ha cometido la irresponsabilidad de insinuar que podría utilizar las armas nucleares. Y eso es una irresponsabilidad porque no se puede llevar al mundo al precipicio. Ahora, Ricardo, usted recién habló de un conflicto global. Pero, mientras tanto, los que están luchando cuerpo a cuerpo son los ucranianos con los rusos que están invadiendo. ¿Ve que haya un posible apoyo militar de otras naciones europeas? No, yo creo que lamentablemente, lamentablemente es muy fácil decirlo cuando uno está afuera y no está inmerso en la batalla y no pierde seres queridos, no le destruyen sus hogares. Lamentablemente la reacción de Europa y de la OTAN es la correcta. No hay que darle ningún motivo al presidente Putin, que ha cometido una violación fenomenal de derecho internacional, a escalar aún más. Hay que tratar de aislarlo cada vez más, de que esto le genere problemas en el medio largo plazo internos. Fíjese que ya hay manifestaciones en contra en Rusia, la propia iglesia ortodoxa no lo apoya directamente. Hay que manejarse con cautela, no hay que entrar en la lógica y la racionalidad del presidente Putin, que es la lógica de la violencia. En el siglo XXI tenemos que, aún al costo que eso significa, tener una reacción mucho más sutil. Ahora, Ricardo, lo vuelvo un poco a la posición argentina. Resulta curioso, al menos desde afuera y sin conocer el mundo de la diplomacia, cómo Argentina ha hecho todos los esfuerzos por quedar bien con Rusia, le hemos dicho que le estamos agradecidos eternamente, que somos la puerta de entrada, le ofrecimos ser la puerta de entrada a Latinoamérica. Hasta hoy no había habido ninguna condena explícita y demás, y sin embargo, Putin cada vez que tiene que hacer una expresión pública para Latinoamérica, la hace a favor de Brasil, no de Argentina, cuando se supone que somos más afines ideológicamente que Bolsonaro, al menos los gobiernos. ¿Cómo se entiende todo esto? Es muy simple, los países serios, independientemente que actúen racional y racionalmente, se manejan por intereses de Estado. El presidente Putin no es amigo del presidente de turno de la Argentina. Lleva 20 años y ha visto pasar cientos de presidentes. El caso de Brasil es distinto porque Brasil es miembro del BRICS, y además preside el Banco del BRICS. Si hay una puerta de entrada es Brasil, no la Argentina. Las fantasías argentinas ideológicas no tienen nada que hacer. Así que eso hay que ser muy claro, los países se manejan por intereses, por valores y no por amistades. No, lo escucho, lo escucho. No, no, dígame. No, que respecto del tema de lo que es serio y que no es serio, hoy escuché, no recuerdo a quién, pero si no lo diría, decir que queda mal ante los países del mundo que la Argentina ya lleve el segundo canciller consecutivo que no sabe hablar inglés. ¿Esto es un dato anecdótico o algo que pesa en el mundo diplomático? Mire, yo tengo 42 años de diplomacia. A mí me jubilaron el año pasado, y yo viví otra época de diplomacia argentina. Yo lo único que le puedo decir es que la Constitución argentina exige en su artículo 16 un solo requisito para la función pública, que es la idoneidad. Y la idoneidad en un caso de un ministro de las ciencias exteriores, es por supuesto el idioma, el conocimiento, la historia, no se puede improvisar. Y la Argentina está improvisando demasiado en funcionarios y en política. No solamente en los individuos, sino dejar de lado las tradiciones argentinas. La Argentina tuvo el primer premio Nobel de la paz por haber ayudado a terminar un conflicto que fue la guerra del Chaco. No hay que inventar nada, ni suplir intereses y valores por ideología coyuntural. Mientras sigamos improvisando, nunca vamos a poder tener un papel serio en el concierto internacional. Muy bien. Gracias, Ricardo. Muy amable. Gracias por atendernos. Gracias a usted. Buen día.